La casuela Vasco Estudio, Salsa Oiga vecina, oiga vecina Trésteme su casuelita que quiero hacer un aria Ese es el plato, ese es el plato Que más me gusta en la vida Y la vecina, y la vecina Le contesto al vecino La casuelita no es mía No se la presto, no se la presto Y la cena a mi marido Oiga vecina, oiga vecina Présteme tu casuelita que quiero hacer un aria Ese es el plato, ese es el plato Que más me gusta en la vida Y la vecina, y la vecina Le contesto al vecino La casuelita no es mía No se la presto, no se la presto No se la presto, no se la presto Oiga vecina, présteme su casuelita Que quiero hacer un aria No se la presto, no se la presto Oiga vecina, présteme su casuelita Ya lo hablé con el vecino Que si me la presta, yo se le entrego fregadita Oiga vecina, présteme su casuelita Y si viene su marido vecina Ya yo se lo que le digo Oiga vecina, présteme su casuelita Le echaré a quicito, le echaré salcita Pa' cocinarlo con chispita y arepita Oiga vecina, présteme su casuelita No, 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 no No me pongas clava, vecinita Oiga vecina, présteme su casuelita Porque sabe que siempre he querido Calentar su casuelita Alambretito Vasco Estudio Salsa Oiga vecina, présteme su casuelita Ya me voy a respirar Me avisa mi vecinita Me dice la hora No, 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 no se me lo ясó Gracias por ver el video.